A lo mejor el ritmo de las ciudades no te permite estar una hora y media con una persona. Yo me tomo todo el tiempo del mundo y luego hay muchas veces que la gente me está contando cosas un buen rato. Bueno, pues les escuchas, les atiendes y si se van contentos van a ir a decirselo a sus amigos, a sus amigas o quien sea. Así la gente va a acabar viniendo. Cuando hablamos sobre la prestación de servicios necesarios en el medio rural, corremos el riesgo de pasar por alto ciertas necesidades que van más allá de lo que tradicionalmente consideramos servicios básicos. Un ejemplo de esto es la evaluación y corrección de problemas de visión, que afectan a un alto porcentaje de la población y que se hacen más frecuentes a medida que nos hacemos mayores. Teniendo en cuenta que un 98% de las personas mayores de 65 años necesita gafas, desde luego parece importante que estas personas puedan acceder con facilidad a los servicios que proporciona una óptica, con independencia de si vive en el medio urbano o rural. Con esta idea, en el año 2020, Daniel Paniagua creó Gafas Van, la óptica que sirve a varios núcleos de tierra de campos. Me llevo todas las cosas, me llevo esto, me llevo las gafas, y al final lo que intento montar es un espacio similar al que... Lógicamente, si vas a una óptica grande, pues yo aquí tengo 100 gafas, no tengo más. Pero todos los días lo subo y lo bajo al principio, hasta que adapté el vehículo para transportar las cosas, me costaba mucho trabajo, incluso el primer día venía a mi padre conmigo, para bajar las cajas. Pero bueno, pusimos una rampa y demás, y poco a poco lo hemos ido adaptando. Y que venga la gente, se gradúe, elija sus gafas, luego yo voy a Mallorca, donde tengo un pequeño taller, pido los cristales, les monto, y a la semana siguiente les traigo. Gafas Van da servicio a más de 6.000 personas en las localidades de Mallorca y Villalón de Campos, en Valladolid, y Villarramiel y Villada, en Palencia. A través de diferentes mecanismos, como cesiones de uso o convenios de intercambio de servicios, Daniel instala diariamente su óptica en dependencias municipales de estos pueblos, para que sus habitantes, así como los de los municipios cercanos, puedan acudir a graduarse la vista y adquirir sus gafas. La principal motivación de Daniel es la de dotar de un servicio importante a los habitantes del medio rural, al mismo tiempo que disfruta de las comodidades de vivir en un pueblo. Compensas unas cosas con otras. Yo me imagino que una óptica en una ciudad, aunque sea pereña, facturará el doble de lo que facturo yo, pero yo tardo dos minutos en llegar a mi trabajo todos los días, y como en mi casa, me echo la siesta, y a las seis y media de la tarde, el día que más tarde, estoy jugando con la niña. Eso, bueno, unas cosas buenas y otras cosas malas. Y eso es lo que sopesamos cuando decimos mudarnos al pueblo. Daniel comenzó a desarrollar su idea de negocio en colaboración con el programa Hola Pueblo, financiado por Red Eléctrica Española, gracias al cual consiguió asesoramiento en marketing y comunicación. Al margen de la presencia de gafas van en internet y en redes sociales, Daniel nos confirma que los canales de comunicación tradicionales son los que mejor siguen funcionando. Para mí en mi pueblo es muy fácil, porque yo pongo un cartel y voy a abrir una óptica. Y la gente, yo allá con las gafas colgando, a ver si abres ya, a ver si abres ya, porque es que se me caen los cristales, y yo había hecho un plan de negocio, en el cual en un mes había superado las expectativas de seis meses, porque los tres primeros días, no sé, vendría 40 años, es una locura. Pero en mi pueblo, donde no me conocía nadie, no. Entonces, ¿qué hice? Pues venir aquí, poner carteles, publicar en Google, publicar en Facebook, nada. Como habitante y emprendedor del medio rural, Daniel se declara muy comprometido con la activación social y económica de los pueblos, así como con la lucha contra la despoblación. En su opinión, uno de los inconvenientes para que alguien piense en trasladar su residencia al medio rural es la escasa oferta de vivienda en las pequeñas localidades. Pese a la existencia de viviendas vacías, estas muchas veces no están a la venta por diferentes motivos, o requieren trabajos de reacondicionamiento muy costosos. Daniel insiste en que es necesario que sean los propios habitantes del entorno los que piensen en cómo pueden contribuir al desarrollo rural, identificando las necesidades existentes y trabajando para satisfacerlas mediante ideas innovadoras como la suya. No obstante, para facilitar el proceso de emprendimiento, también reclama un papel más activo por parte de las administraciones en lo referente a la publicidad de las ayudas existentes. Después yo me pongo a buscar y hay muchísimas ayudas, pero muchísimas ayudas, que da la Junta de Castilla y León, las diputaciones, todo el mundo, para montar negocios, ya sea en el mundo rural, en la ciudad, donde sea, para vivir un montón de cosas. Pero no se publicitan, la gente no sabe que existen. Es decir, ahí están, tienes que entrar a buscarlas y demás. La gente no llega, y sobre todo la gente del mundo rural, a lo mejor gente más mayor, con lo que sea. Además, en septiembre, para sacar dinero del cajero, fíjate, para encontrar una ayuda, para montar un negocio, o para ayudas para apagar la luz, o para poner una plata sola. No hay manera de que la gente encuentre esas ayudas. Por otro lado, insiste también en la necesidad de una normativa más flexible y atenta a las particularidades del medio rural, y que se aplique de forma idéntica en toda la comunidad autónoma. Esto facilitaría el desarrollo de servicios que acuden a cubrir las necesidades de pequeñas localidades entre diferentes provincias. Daniel opina que, como sucede en otros países, se debería legislar para que sean las actividades las que puedan desplazarse por el territorio rural, algo que en su sector, hoy por hoy, no está permitido. Eso es lo que yo creo que hay que fomentar, que se flexibilice la normativa para permitir hacer esas cosas. Si no es la administración pública la que llega a todos los municipios, que por lo menos la iniciativa aplicada, puede necesitarlo. No puedo ir por los pueblos que yo quiera a graduar a las personas y ponerle las gafas en cambio, puedo coger, montar una página web, domiciliaria en la Nusenburgo, donde pago los impuestos y vender gafas graduadas sin ningún problema. No tiene ningún sentido que se permita hacer eso y no se permita al otro. Si para mí hubiera sido más fácil, yo hubiera creado una web que se tarde a 15 minutos, pongo cuatro gafas a vender a 25 euros y ya está. Y eso se permite. Y lo que yo hago no se permite. Hay que flexibilizar esa normativa. La experiencia de Daniel nos aporta una visión en positivo sobre nuestro medio rural, la de quien decide apostar por su forma de vida y pensar en cómo puede contribuir a hacer más sencillo el día a día de las personas, lo cual mejora sin duda la habitabilidad de estos territorios. En las pequeñas localidades existen necesidades que, con la idea adecuada, pueden convertirse en oportunidades de trabajo y de vida. Comercialmente es espantoso decir que no tenemos médicos, que no tenemos colegios, que no tenemos transporte público, que no tenemos de nada. Si no tenemos de nada, pues habrá oportunidades para hacer cosas, ¿no? Pero vamos a empezar, vamos a cambiar y vamos a empezar a hablar de las cosas buenas que tiene que vivir en el medio del mundo rural. Yo creo que todos los que vivimos en el mundo rural estamos aquí. Muchos porque no les ha quedado otra y otros muchos porque queremos que lo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!